Música Vamos a tener un vehículo de carga versatilísimo, pequeño para andar en la ciudad Con multipropósito para diferentes tipos de comercios y emprendedurismo Así como flotilla, que es un gran enfoque que tenemos para ella Cuenta con un motor 1200 cm que le da una buena economía de combustible Tiene 81 caballos de potencia, caballos de fuerza y tiene 116 N de torque Un vehículo que te va a cumplir lo que necesitas en tu negocio Para todo, toda la carga, toda esa rapidez que necesitas el día a día lo vas a tener con él Tiene una gran capacidad de carga y permíteme mostrarte Vemos que tiene, tenemos dos grandes cajas aquí metidas Dan así como, con la casualidad de lo que se utiliza en el día a día en un comercio Para proteger la carga, está bien diseñado, con vigas planas Por si quieres cerrarlo, lo puedes cerrar completamente Ambas puertas laterales en los dos lados del vehículo Un gran portón trasero Van dos personas cómodamente sentados Tiene dos bolsas de aire, tanto para conductor como para pasajero Cinturones de seguridad de tres puntos Una caja de cinco marchas, una caja manual de cinco marchas Radio, MP3 que en estos momentos cualquier conductor lo agradece Porque ya no tiene que andar con todos los CDs como se hacía antes Hay una versión de pasajeros, pero no la tenemos todavía disponible para Costa Rica La que vamos a tener inicialmente es la Cargo Próximamente ya cuando tengamos la de pasajeros que es de ocho ocupantes La vamos a estar publicitando y dando toda la información correspondiente